La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa fue creada en el año 2009 con 100 Procuradurías Judiciales Administrativas, ello como una estrategia tendiente a la descongestión de la rama judicial en donde el ciudadano tenga un mecanismo de solución amigable, directa de su controversia, en una audiencia de conciliación en donde puede lograr un pago efectivo de la reparación del daño que le ha ocasionado algún agente del Estado o alguna entidad pública. Hemos demostrado en esta década que es mejor conciliar que demandar al Estado, logrando beneficios económicos para el ciudadano y también beneficios económicos para el Estado. Es mejor recibir ahora una suma cierta de dinero a esperar 10 años en una larga controversia en donde no se tiene certeza del momento de pago ni certeza del reconocimiento de los derechos.